Aparatosa salida de camino y volcadura se registró la mañana de este martes sobre el libramento sur poniente a la altura de Colinas del Bosque en dirección hacia Santa Bárbara. El exceso de velocidad aunado al asfalto mojado fue lo que ocasionó que el conductor perdiera el control del volante y a consecuencia se accidentara. A la zona tuvieron los servicios de la crisis que no tenían los primeros auxilios. Por fortuna de este accidente no dejó personas vecinas por lo que no fue necesario realizar algún traslado a un hospital. La zona fue abanderada por elementos de la policía estatal quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento.